1, 2, 3 Esto lo hago para mí, para mostrárselo a mi familia Pero a mí una de esas decido subirlo Yo no sé si va a grabar bien la calidad de audio Porque traigo un micrófono bastante pedorro Ni siquiera me acuerdo de la marca que es Pero me costó como 70, 80 pesos más o menos 100 pesos con los gastos de envío Aquí estamos viendo, estamos en Good Smile Presentando todas las preventas Apenas voy entrando, este es el primer negocio de juguetes que veo Todos estos monitos están bien bonitos Chubis completamente Ya saben la calidad Creo que ellos tienen A Mazinger Z No estoy seguro, vamos a terminar de ver Pues por acá todavía hay movimiento Todavía están terminando de armarse Me vine una hora antes Vamos a dar la vuelta De este lado A ver que tienen Creí que tenían cosas del otro lado Por eso me fui para allá Esto va a ser bastante rápido Porque hay muchísimo por ver Muy poco tiempo antes de que entre Toda la gente Entonces voy a aprovechar en los locales Donde más gente viene Que es en Sideshot Uff, ese Deadpool Ese Deadpool está increíble No soy muy amante de Deadpool No me encanta Lo que está chingona La figura lo está Esto está muy bueno No sé mucho de esta marca de juguetitos Deben de ser japoneses Deben de ser japoneses No lo sé No sé mucho de ellos Por eso no les doy más información Ahora vamos a buscar el Sideshot Que creo que está por acá Debe estar por acá No, estoy lejos del Sideshot A ver Ya que estamos aquí A ver, vamos a verlo de acá Star Wars Star Wars como sea Nunca se deja de vender Como vende Star Wars A pesar de que bajaron las ventas Después del episodio 8 Las siguen vendiendo Siguen estando en los tops En las franquicias top de ventas Muchísimo fans Que compren Star Wars A ver, vamos a ver Estas estátuas Al mismísimo estilo Del maestro Kelly Jones Debe medir unos 30 centímetros de altura Está increíble Harley Quinn Y The Joker Harley Quinn es uno de los personajes Que más, más odio en la vida Me parece uno de los personajes Más estúpidos Innecesarios Inmensos En la historia del cómic Pero es muy popular A la gente le gusta Está bien Y la figura Es impecable Insisto Lo he comentado En otras ocasiones Una cosa es que el personaje No me guste Y otra cosa es que Los juguetes Estén mal hechos Esto es una maravilla Esto es una maravilla Para coleccionistas El Joker también Es increíble Estas figuras Deben de ser Formato Un sexto Más o menos Al estilo de Jim Lee Al estilo de Jim Lee Ah pues es un Batman Hush Basado 100% en Jim Lee Lo mismo Debe de estar Al formato De un sexto Solo que a diferencia De Joker Y Harley Quinn Este se ve más grande Probablemente Es un Ligeramente más grande Que un sexto De tamaño Debe de medir esto Unos 28 centímetros Tal vez hasta acá Unos 34 centímetros De altura Hasta la punta De la capa Se ve un poco Más pequeño Que ellos dos Pero en realidad La figura es más grande La proporción De Batman Es más grande Comparado a las De ellos dos Obviamente Y aquí tenemos Aquaman Lo mismo Del mismo formato Como de un sexto De altura Agréganle el diorama Agréganle su Caballito de mar Para que se den Una idea Del tamaño Muy bonito Flash Lo mismo Mismo formato Me hubiera encantado Que todo este Despliegue azul Que tiene Lo hubieran hecho En plástico O resina Transparente Porque así No sé Ya no supe Si intentaron Hacer agua Sensación de que Está rompiendo Con el tiempo O algo Pero si esto Lo hubieran hecho En resina O en plástico Transparente Porque estas fibras No sé si son De resina O de plástico Entonces hubiera sido Otra cosa Por ejemplo Linterna verde Todo el enorme Diorama que tiene Yo lo hubiera hecho Translúcido Plástico Translúcido Resina transparente Hubiera sido Increíble No soy fan De linterna verde Pero esta De no mamás Este trabajo Es muy impresionante A ver Vamos a ver Acá Un personaje Un personaje Muy desaprovechado En la película De Justice League Pudieron haber hecho Algo mucho mejor Desde el diseño Del personaje Vean esto Nada más Imagínense esto En la película Hasta aprovecharon No lo aprovecharon Nada Todas estas figuras Son del mismo formato De un sexto De tamaño Shazam le falta Su capa Ahí pueden ver La forma De los hombros Que tienen que soportar El peso de la capa Y las hembras Donde se introducen Los machos De la capa Insisto No lo puedo tocar No alcanzo a distinguir Si es resina O plástico Shazam No dice el material Deathstroke Todos están Bien chingones Los dioramas Todo Vean nada más Quien tienen aquí Este si se antoja Lobo Mismo formato Figura De un sexto Más o menos De tamaño Ah este si tiene precio 749 Todos los demás No tenían precio Creo Viene con su Mega diorama Que es la motota Este si Yo si Yo si le echaba El ojo Ya no tengo Donde poner juguetes Pero Si esta bien chido Solo que cuesta Una lana Muy importante A ver Veamos Por la espalda Oh 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 Vean el detalle Esta tan increíble Esto Que si parece piel Y si parece Que este bordado Increíble Vamos a ver Los de acá Aquí tienen A Wonder Woman Voy a tener Que darme Un poco más De prisa Todos estos Son del mismo Formato Voy a darme Un poco más De prisa Porque ya no Tarde en entrar A la gente Superman Así les quedó Y representa Superman Este monito ¿Por qué comento eso? Porque Superman Es uno de los personajes Más difíciles De esculpir Y de dibujar No se trata De poner un tipo Mamado Con traje azul Y carita bonita Se trata De crear El rostro De un tipo noble Con la severidad De un héroe Pero al mismo tiempo Que sabes Que es confiable Ah verdad Esos atributos Tiene Superman Darkseid A comparación De las otras figuras Pueden checar El tamaño Darkseid Es enorme Está muy grande Ahí está El casco De Batman La lanza De Aquaman Supergirl Vamos a ver Acá Ve nada más Esta Reliquia Mancha Cada una de las figuras Está en un sexto De tamaño Para que Imaginen El tamaño De Darkseid Como no hay algo De referente Y ahí atrás Están los dueños Y no puedo Acercar mi mano Por obvias razones Pues No puedo poner Un referente Del tamaño Pero piensen En que cada uno De estos monitos De estos pequeños Son del tamaño De un Hot Toys Estoy un poco retirado Para poder hacer la toma Y que vean El tamaño Completo De la figura Muy impresionante Muy impresionante De tamaño No sé No sé quién es Este personaje Ah pues Es Eddie De Iron Maiden El tamaño El tamaño De esta figura Debe de ser De un side shot De lo que se considera Tamaño de un cuarto El diorama Es gigantesco Estimo Que debe de tener De altura Unos 65 centímetros Más o menos La punta Del dragón Unos 65 centímetros De altura Pero ahí tienen A Eddie Y Este cuesta 1200 dólares Supongo que es de metal Eh parece que es de metal También Todos estos son De tamaño De un cuarto Iron Man El Mark II Supongo También 1200 dólares Supongo que también Es de metal Y Necesito antes De cualquier cosa Porque todo esto Lo podré Filmar con más calma Pero antes de cualquier cosa Necesito ir a side shot Que es donde más gente hay Aquí en Nueva York A comparación De San Diego Comic Con El negocio de side shot Es muchísimo Más pequeño Es Nada Comparado al de San Diego El de San Diego Es el stand más grande De toda la Comic Con Y eso ya es decir mucho Donde manejan Toda la línea De Hot Toys Toda la línea De Prime One Studio Toda la línea De Eh De los mismos Side shot Y los de ¿Cómo se llaman estos? Los brasileños Se me olvida su nombre Iron Studios Entonces como manejan Todas esas marcas Manejan todas esas licencias Incluyendo su propio trabajo Lo que ellos hacen es Poner Un Escenario Gigantesco Y no solo traen Las primicias Todo lo nuevo Sino que también Incluyen cosas Que ya están Liberadas Recientes a la venta Y pues La verdad es que Es un agasajo Pero aquí No pueden traer Un stand tan grande Porque a pesar de que El evento es bastante enorme No es tan Pero tan grande Miren Ahorita vamos a checar Esto de aquí Ahorita vamos a checar Esto de Dragon Ball Pero les digo Honestamente Me interesa Mucho que Veamos lo de Sideshot Con un poco de más calma Todo lo de Sideshot Si merece que le demos Más tiempo de video Como por ejemplo Estos gojusitos Este es Shenlong El dragón Y si lo pronuncie Mal Me vale Y aquí está Sideshot Ahorita vemos Todo esto Esta marca Que se llama Bandai Eshobukan Están fabricando Unas figuras armables De Massinger Z Que están allá Ahorita las filmamos Y llegamos Y empezamos Directamente Con estos Me corrieron Todavía está cerrado Ese Darth Vader Que está allá Es de un cuarto De tamaño Está bastante grande La verdad Bien lujoso Batman y Robin De la última película Que salió En la basofia esa Tal vez no se detecte Bien en video Pero en vivo Este Batman Tiene como un tono Medio metalizado Se alcanza a ver Entre negro Y unos tonos azules Pero en video Supongo que Si alcanzan A distinguir El Guinda De Robin Y el verde Que son metalizados La capa se ve Como despide Está impresionante Para las tres O cuatro personas Que les interesa El Pennywise A mi me pareció Bastante repugnante Esta versión Ya se Eso es lo que opinaron Muchos de los viejos Que si nos aterró Más un payaso Común y corriente Con una apariencia Macabra A este wey Que ya te dice A todas luces Que es malvado La nueva película De Star Wars Star Wars Siempre va a ser Buenas figuras Buenos juguetes Este lo conocemos Todos Peter Parker Pero esta es la nueva Versión que viene Con ese pequeño Diorama De la segunda Película Y Misterio Todo el juguete De Hot Toys Es increíblemente Ridículo En detalle Aquí Misterio Tiene un detalle Impresionante En la capa Que no se si le alcanza A capturar el video A ver si puede hacer Un pequeño zoom Y a ver si el reflejo No me lo Quita El reflejo Del vidrio Creo que no deja bien Pero El detalle Del traje de Misterio Es exquisito Este Misterio En la película Si no mal recuerdan Tiene Todo el problema El pecho Y el torso Con focos Con luces Aquí no le agregaron Leds Si le hubieran agregado Leds Se hubiera convertido En una figura Bastante costosa Y hubieran tenido Que armar Un torso Con baterías Y se quisieron Evitar la molestia Lo que hicieron Fue agregar De esa pintura Que con luz fría O con la luz Esta que le llaman Creo que si es luz fría La azulita Lo prendes El foquito Y se le ilumina Todo Trae una pintura Especial Podemos ver Al mono Nocturno Pero más Qué chido Está Pero el que Me gusta más Es la nueva versión De Spiderman Esta versión De Spiderman Tiene una diferencia A comparación De la primera versión De Homecoming Y estoy hablando De específicamente El Hot Toys En el centro De la frente Que por lo que veo No enfoca bien No, no enfoca Nada de esta cosa No, no enfoca bien Tenía una costura El de Homecoming Y esa costura Hacía que la máscara Se viera rara Porque en la frente Quedaba el nudo De la costura Ya se la removieron Ya no la tiene Ahora la tiene Hasta en la nuca Por lo que veo Y como no me dejan pasar Pues no puedo filmar Lo demás San Lee Su versión De Guardianes De la Galaxia Guardianes De la Galaxia 2 Sentadito En su trono Versión Que por cierto Ya se agotó Y las estatuas De siempre De Sideshot No soy fan De los X-Men No soy fan De Jean Grey Pero de que está chida Está chida Un sexto De tamaño Tiene Cyclops Y podemos ver Al Cyclops Road En gambito Muy impresionante El trabajo Vean la chamarra De Road Hasta pareciera De piel Vean esto De Gambito Un personaje Muy odiado Y querido Por muchos Gambito Es súper Súper popular Me atrevería A decir Que después De Wolverine Es el X-Men Más popular Y al cual Ya deberíamos De verlo En cine Si ahora Si ahora que Disney Tiene la licencia Se atreve A sacar algo Con los X-Men Deberían de agarrar A Gambito Miren esta joya El Iron Man Por alguna extraña razón No sé por qué Esta armadura Del Mark 7 Es la que más hacen Nunca he entendido Qué pedo con eso El Mark 7 Todos sabemos Es la versión Que salió En Avengers 1 Y esta versión Es la que más He visto En juguetes Me hubiera encantado Ver otro Iron Man O sea Siempre ese Está impresionante Está increíble Lo acepto Vean todas las luces Que tiene En el misil En el puño Vean la flama abajo Esto es Increíblemente Impresionante Vean cómo se ven Las flamas Es impresionante Pero por qué Carajo Siempre el Mark 7 Por qué Por qué no otro Mark Está increíble Es de esas figuras Que dice Se me antoja No sé dónde ponerla No tengo el dinero Pero sí me la compraba El Espantapájaros El Scarecrow Con Robin Sacándolo De la tumba Una estatua De un cuarto De tamaño También Bueno Sideshot Hace todo De ese tamaño Ya no hay más Que decir Esta Wonder Woman Es preciosa Pero tiene muy forzado El cuello Y las fotografías Del prototipo Eran mejor Ya la Cuando la ves en vivo La versión final Se ve envejecida Se ve cansada No sé Así no sabía La original Starfire No tiene LED Está pintado Con aerógrafos Pero todas Estas caritas Este escultor Es buenísimo Buenísimo Este escultor Pero las caritas Como que son No sé En mi humilde opinión Super X Y de las líneas Que hace Sideshot Sus propias creaciones Que se llama La corte de la muerte Sus propios diseños También se venden muy bien Hasta donde sea Les va bien Con la venta De sus propios diseños Sus monstruos Vean nada más El trabajo Vean el arte Ok pues como no me dejaron Grabar Miren ya está entrando El público Poco a poco Los que llegamos temprano Y Sideshot va a abrir Hasta que entre Toda la masa Tamashi Nations De Bandai Esta línea El Gundam Unicorn Debe de ser Como Es tamaño Bueno me refiero A A Un 1 Así se le llama Que es el tamaño De una persona humana Debe de medir Probablemente Como un 80 De estatura Pero por tener Las piernas abiertas Se ve ligeramente Más chaparro Debe de ser Todo de fibra De vidrio A ver vamos a ver No he visto jamás Un anime De Gundam Jamás he leído De un manga De Gundam Pero que robots Tan chingones Hacen Un exclusivo Strike Metal build Sieg freedom Gundam Suburra Está a la venta Este Vean este Este me lo perdí A que me refiero Que me lo perdí Sacaron la preventa De esta figura Y voló En Sideshot En la tienda BBTS Se agotaron En BBTS Se debe de ver Agotado En el lapso De unos 40 minutos En Sideshot Me lo perdí No se cuando Lo subieron A la preventa Pero me lo perdí Ahí como lo ven Debe de medir Como un sexto Como unos 30 centímetros De altura Se desarman Todas las piezas Para transformar Todas las naves Y se hacen Las combinaciones Si ustedes recuerdan Si ustedes son ochenteros Recuerdan que también Había combinaciones En las que las naves Se ensamblaban Y se convertían En armas de batalla Y estas naves Todas completas Arman al Voltron Y ahí como lo ven Es Diecast Tiene una gran cantidad De piezas de metal Y otra cantidad De piezas Pues están Pues están hechas De plástico Entonces Vamos a ver aquí Star Wars Samuráis El Boba Fett El personaje Más inútil Jamás creado En la saga De Star Wars Sin embargo Uno de los más populares E incluso Para algunos El más popular Más popular Es el que está Rager Y Dragon Ball Fíjense que últimamente Como yo ya no Soy fan de Dragon Ball Me sigue gustando Pero ya Dejé de construir Dragon Ball Cuando se convirtió En una buscadera De nada Cuando el ego De Goku Se convierte En algo tan rebasado Que siempre tiene Que ser un competitivo Un Un tipo Que no se puede Quedar tranquilo Cuando rebasa Su ego Y Tiene más ganas De competir Que de salvar planetas Y salvar millones De vidas Ya me cago Ese no es el Goku Que yo conocí Esos no son los valores Que representaba Originalmente la serie Eso ya es Completamente egoísmo Y pues a partir de ahí Me empezó A no gustar Pero lo que si Debo de decir Es que los juguetes Nunca han dejado De impresionarme Vean nada más Vean esto No tengo idea De esto O sea Como les dije Ya dejé de verlo Yo hace mucho No sé por qué Su cabello es rosa No sé si estas son Ediciones de alguna Película o algo Ya investigaré O ya ustedes Si ven este video En Youtube Me estarán informando Por favor Porque yo les conozco Todo de Dragon Ball Sailor Moon Como me encantan A mi los juguetes Japoneses Me encantan Street Fighter El videojuego Que lo inició todo Gracias a él Akira Toriyama Inventor Kamehameha La primera vez Que se vio Fue con Goku La primera vez Que millones Vimos a humanos Lanzando poderes Fue aquí Y si me equivoco Por favor Corríganme Pero eso es lo que yo recuerdo Capitán América 2-2 Aquí tenemos No sé quiénes son Aquí está Trabajando esta persona Así que no lo interrumpo Otra serie de Gundams Aquí abajo Hay una persona Trabajando Está acomodando Las figuras Así que no interrumpo Miren Esto me refería Con la espiral Que tiene Flash La estatua Que vimos atrás Una espiral Que esté fabricada En resina O plástico Translúcido Es lo que se necesita Cuando tiene Ese tipo de figuras Porque cuando tú Eres de esas personas Que les gusta agregar Lámparas Las lámparas Crean un efecto Muy bonito En las luces En los rebotes De luz En el plástico Translúcido Y logras Que se vea Increíble Si hubieran puesto Lámparas de estas Detrás De todo lo Translúcido Ya se imaginan Lo increíble Que se hubiera visto Naruto Para los fans De Naruto También hay un kilo De figuras De Naruto Ultraman Todas estas figuras Que les estoy mostrando Deben de ser De un doceavo De tamaño Deben ser Como unos Dieciocho centímetros Diecisiete centímetros De altura Pasemos a los de acá Star Wars Kylo Ren Bastante bonito Ese alcohol Milenario Está Impresionante Toy Story Pokémon Aquí está Mazinger Z Miren Estas figuras Vienen desarmadas Tú las ensamblas Como rompecabezas No necesitas Pegamento No necesitas Nada Trae todo lo necesario Y ahí como lo ven Que parece Que están hechos De diecast De metal No Es plástico Mil plástico Que ya viene Completamente pintadito En excelentes condiciones Lo único que vas a hacer Es ensamblarlo Ahí está El Mazing Kaiser También está Muy chido El Mazing Kaiser Es ligeramente Más alto Que el Mazinger Deben de venir Aproximadamente Unos veinte centímetros De altura Están un poquito Más grandes Que las demás figuras Y estos de acá No sé De qué serie son Disculpenme Están bien chidos Sailor Mundo ¿Qué es esto? Esa monita Es muy popular Hatsune ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Hatsune Creo que es un personaje Que es cantante Ahí en Japón Se avientan Sus conciertos Con ella Completamente digital O en 3D Y llena estadios Y llena teatros Y todo eso Hay la gente Gritando Y brincando Viendo a su estrella Digital en vivo Más robotitos Estos son de Gompla No sé qué es Gompla Creo que Gompla Es la marca Qué wey soy Más gonga Y Vamos a ver Qué tienen acá enfrente Es bueno Haber venido temprano Si no No hubiera tenido Oportunidad Filmar nada de esto Porque se pone O sea No tienen ni idea De cómo se pone esto Miles y miles De personas Queriendo ver todos Al mismo tiempo No se puede ni caminar Neta No se puede ni caminar Sí es bastante pesado Es guinio Estos milis Están bonitos Ay esa mil Qué es preciosa Los colores Qué bonitos Bonitos Estas figuras Vamos a caminar Otro poquito Voy a mostrarles Un poco más Insisto Voy a tratar De grabar Tanto como pueda Aquí es donde Vienen a la venta Sus cosas El tamaño De 1-1 Tamaño natural Por así decirlo El trabajo de Veguete Está increíble Qué buen trabajo Qué buenos colores El aerógrafo Y todo Eso Lo que El aerógrafo Lo que Lo que No 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 y el chen grong estas exhibiciones son otro pedo vamos a ver acá sigue siendo el mismo negocio no, World Avenger estas figuras como se venden las armables miren así es como viene el Mazinger Z vienen las piezas todas desarmadas es bien divertido que te ensambles todo y terminan quedando así quedan algo delicadas son bastante huecas pero la calidad de la pintura la calidad del plástico es muy buena solo que es un plástico delgado hay que tener cuidado no estoy diciendo que el arma si se rompa estoy diciendo que no son para jugar a pesar de que vengan articulados prácticamente no son figuras de acción aunque si lo son pero no lo son pero si lo son pero no lo son estas son unas figuras que quedan increíbles pero son más como para niños adultos para niños grandes acomodan sus figuritas en las posiciones que quieren y ya supongo que también los chavitos las pueden comprar aunque para niños están más estas figuras de acción estas figuras de acción que vienen en sus blister están diseñadas con plásticos de uso rudo tienen sus articulaciones las mismas articulaciones que las armables pero son más sólidas esas sí están diseñadas para que los chavitos pongan bravos lo mismo acá siguen trabajando y armando a ver si no me corren uff vean esto a pesar de que están bien perros estos me gustan más los vampires estos siguen viéndose como muñequitos como juguetitos y no me refiero a las articulaciones me refiero a la pintura a los acabados vean ese goku vean ese rolli están bien chidos pero cuestan 14 dólares gente ahí tienen precio de 14 dólares unos 280 pesos mexicanos 260 pesos de acuerdo al dólar bastante baratas por eso se ven así vean esto los androides gohan vean cómo les traigo ganas a Vegeta pero al Vegeta Super Saiyan el primero que vimos el que trae las sombreras el de la armadura con su cola enrodada enrodada digo enredada perdón en la cintura y casi no sacaron figuras de esas si las hay por supuesto si las hay pero casi no sacaron figuras bien chidas de esas van prestos acá una cantidad de Vegetas increíbles excepto esa versión acaba de salir la primera versión bueno la segunda versión de Vegeta con esos hombros pero está chiquito probablemente de un de un sexto como estas o de un octavo como estas y pues está bien pero a mí me gustaría algo como de este tamaño que son como de un octavo no hace rato dije de un sexto no un sexto es como el Hot Toys esas deben de ser de un doceavo esas deben de ser de un octavo son casi un sexto ligeramente más pequeñas que un Hot Toys ligeramente estoy hablando de centímetros de uno o dos centímetros para que sean del tamaño de un Hot Toys ahí tienen la marca Van Presto produce figuras casi casi de esta calidad Van Presto las hace así esto es muy similar a lo que hace Van Presto esas son las que más me gustan los Minis que no me encantan pero los filmo para que los vean más Minis me gustan mucho sus prototipos en gris más Minis está bonito los acabados los cabezones que no me gustan pero están bonitos con sus cabellos translúcidos esos de allá se ven muy bien más de los articulados como ha vendido el Broly más y más figuras de Broly veo qué bonito está esto con la nubecita miren esa es la armadura del Vegeta que digo pero esta es una figura de acción es un articulado a mí me gustan los Van Presto que están sólidos en una sola pose y quiero a Nappa a Raditz y a Vegeta con esas armaduras tengo a Raditz Vegeta no lo he podido conseguir de Van Presto digo Vegeta el Nappa Nappa no lo he podido conseguir de Van Presto porque Nappa es difícil de conseguir y si lo consigues es muy probable que sea pirata así que tengan cuidado porque hay una piratería pero pero neta difícil de darse cuenta cuál es la diferencia entre el original y el pirata y pues se nota cuando ves las dos figuras como yo ya conozco cómo luce exactamente el original pues lo alcanzo a distinguir si tú nunca has tenido el comparativo pues es muy probable que tengas problemas para distinguir cuál es el original y cuál es el pirata por ejemplo este de acá con sus colores como de animación vean así pero así así pero el Vegeta de la primera armadura es lo que yo quisiera uno de estos con la primera armadura he estado tentado a comprar el Vegeta como por ejemplo este y yo hacer un custom construirle con plastilina epóxica la armadura y pintarla con aerógrafos he estado tentado de hacer eso ah miren este es el Vegeta que les digo ese es el Vegeta que acaba de salir pues que si lo paras junto al al Raditz que tengo pues se va a ver genial nada más me faltaría conseguir a Napa ah creo que si lo tienen a la venta lo voy a comprar si lo tienen si lo tienen en la venta pero pues me está diciendo que no sea que no sea yo pendejo que no me van a vender ahorita porque andan vigilando los del evento de que no pueden vender sino hasta las 10 de la mañana y es cierto les creo porque ahorita se supone que nada más estamos entrando las personas que tenemos gafete de artistali o de exidos y si les creo si pasan a vigilar entonces no pueden hacer nada de ventas porque les pueden los pueden multar o les pueden quitar permisos o les pueden quitar beneficios y lo entiendo se supone que las personas que tenemos gafete de artesali algunos desgracios no nos venden o sea me parece una reverenda la jalada hijo le creo que aquí se ve mucho el reflejo del vidrio years of war como estas figuras pues no no son de mi interés pues bueno nada más las documento street fighter siempre 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 vas a ver de street fighter todavía no estamos ni miren nada más para que se den una idea vean hasta el fondo hasta donde está el fondo del evento ahora vean hasta donde está el fondo del otro evento insisto está muy grande esto me paso para acá para que se den una idea tengan en cuenta la dimensión de la pared nada más hemos recorrido esta pequeña porción y acá les muestro donde llega la otra pared para que tengan en consideración el tamaño del evento la de San Diego Comic Con es más grande pero esta no deja de ser impresionante y el hecho de que sea un poco más pequeña que la de San Diego Comic Con no quita nada esto es realmente impresionante vamos a seguir viendo aquí un poco más Beast Comics ahí está el booth de Marvel Comics tienen en la exhibición el traje de Spiderman vamos a ver lo están limpiando compañeros de trabajo de Marvel Comics miren para que se den una idea este es el stand de Marvel Comics desde aquí hacemos un paneo hasta acá ahí donde precisamente está sentado Dan Slot famoso famoso escrito donde está ahí sentado tranquilito y cualquier fan podría llegar a molestarle y pedirle firma pero ese no soy yo este es el área donde se dan los autógrafos donde vienen de tres en tres los artistas los sientan ahí los sientan ahí y de tres en tres los artistas comienzan a firmar ahí yo he venido a firmar pero siempre que está uno haciendo las firmas y en donde está esta banda acá se hace la fila de este lado se hace la fila de las personas que vienen siempre que hemos estado haciendo esto acá acá está ocurriendo algo muy importante el año pasado mientras yo estaba dando la firma estaban presentando trailers o videos de Endgame y aquí estaba todo esto lleno de gente que estaban viendo incluyendo los que estábamos sentados dando firmas viendo los videos si pues a nosotros ni quien nos pelara pero así es aquí en Marvel todo el tiempo están exhibiendo videos muy cañones este será el traje no, no creo que sea el traje original o sí bueno se ve de mucha calidad no sé si sí lo sé yo supongo que sí porque aquí siempre exhiben los trajes originales muy raro no, no lo es no lo es ya he visto el traje original en exhibición este nada más es una exhibición el original lo he visto y no se ve la tela así los cortos se ven muy diferentes la tela se ve muy diferente incluso en la conque llevaron los dos trajes de Spider-Man el traje que se usó en Homecoming y el traje de el mono nocturno pero fueron los que vistió Tom Holland para la película de Far From Home y sí se veía increíblemente diferente el trabajo eso sí se los puedo decir entonces ya les digo ahorita lo único que puedo hacer es filmar un poco mostrarles y me encantaría poder perdón estaba buscando el micrófono creí que se me había caído me encantaría hacer un par de compras pero no me van a vender nada aquí las reglas se siguen aquí las reglas se respetan aquí estamos en Estados Unidos y aquí a todos nos ponen en regla te pones en regla o hay penalización entonces por lo menos ese vegeta sí me lo quiero llevar pues creo que costaba 29 dólares no está caro I'm sorry Star Wars como siempre distrae vamos a ver qué tal se pone en la película el episodio 9 de Star Wars no veo que la gente le tenga mucha fe no veo a la gente muy entusiasmada por ver la película por cierto ahorita ya está estrenada la de Joker hay muchos comentarios bastante bastante dispersos algunas personas consideran que prácticamente es la mejor película que es hecho en Hollywood y otras personas que es la peor película de la historia o sea están completamente separados los comentarios negativos y positivos pero de manera extrema o sea o la película es extremadamente buena o es extremadamente mala o sea así que no le creo ni madres a nadie yo creo que la mejor opinión la vamos a tener nosotros yo lo único que sí espero es ver al Joker yo no espero ver al mamarracho de que vimos en Suicide Squad que no sé qué mierda era pero definitivamente el Joker no era eso sí se los puedo decir el Joker no era y por el primer teaser que vi estoy seguro de que Joaquín Phoenix nos hizo a la actuación del Joker porque aparte de que es un gran 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 actor el tipo me dio la impresión que estudió muy bien lo comparan con Headlayer yo creo que no yo creo que Headlayer viene siendo como una especie de adicto a las drogas con maquillaje al que muchos adoraron yo lo dié porque tampoco representó al Joker en mi muy humilde opinión representó a un personaje muy chingón que no era el Joker no sé quién carajos era pero el Joker no era pero hizo un personaje muy chingón una actuación muy muy increíble pero el Joker no era Joker César Romero Joker Jack Nicholson el de Suicide Squad no es el Joker y el de Batman con Headlayer tampoco es el Joker en mi humilde opinión afortunadamente todos saben que me equivoco yo siempre me equivoco y pues ya tendrán ustedes su opinión y sobre todo yo les recomiendo mucho que hagan lo siguiente ya sé que las películas de Batman de Nolan la trilogía son unas películas amadas por todos ya lo sé pero las han vuelto a ver recientemente porque muchas veces la vieron hace 10 años y tienen un recuerdo con mucho cariño porque pues en aquella época vivieron cosas bien chidas y quieren recordar como vivieron en esos momentos la película pero la neta es que no creo que el año pasado volví a ver la trilogía y en la torre está pero lenta la narrativa es lenta la película es aburrida aburrida en serio no y ni hablar de la tercera parte donde sale Bane que pero que mierda de película que mala es que terrible guión tiene y en el caso de la película la segunda entrega donde sale Ledger está chida pero lenta ah miren que chido para tu cosplay y alita oh ahí tienen el cosplay y alita ah que chica tan bonita la de la foto ahí está la peluca ya habíamos pasado por aquí los de Good Smile yo nunca he recorrido todo este evento completo ni el de San Diego se los aviso nunca todas las veces que he venido o estoy trabajando o me doy unas pequeñas escapadas y como ustedes están viendo en este video mi escapada es bastante bastante precipitada no estoy haciendo bien un recorrido no estoy revisando bien a conciencia todo lo que hay así que me estoy perdiendo en muchos negocios entonces nada más estoy avanzando cruzando por donde veo que puedo grabar ese Astro Boy está bonito haciendo unas tomas de Astro Boy para edición de video el cuerpo completo están enormes estos a ver el Mega Batman de acá el Mega Batman ¿Está bien? Estoy pensando para dónde me voy Cuando era niño Raymobil era la neta Era súper alucinante Pero eran juguetes para niños ricos Nunca tuve Playmobil Playmobil no era barato Eran juguetes de elite Que tú entrabas a la juguetería Y estaban los juguetes costeables Y estaban los juguetes para niños popis Aunque ustedes no lo crean Los juguetes costeables eran los de Star Wars Muchos creen que eran muy caros Pero no, eran realmente baratos Les voy a hacer un comparativo Es como si actualmente Una figura de Hot Toys Costara un equivalente a unos 8 dólares En aquel entonces las figuras de Lily Lady Aproximadamente costaban en aquella época Finales de los 30's Principios de los 80's Sobre todo principios de los 80's Un equivalente a unos 8 dólares Era bastante costeable Mis hermanos y yo nos compramos una colección Bastante grande de figuras de Star Wars Ahorrabamos nuestros domingos Juntábamos nuestro dinerito Pasábamos hambres en la primaria Para no comprarnos nuestra tortita Y guardábamos nuestro dinerito Y cada fin de semana Ya haré un video contando esa historia Nos íbamos mi hermano Alejandro Mi hermano Horacio y yo A un mercado Que estaba en el pueblo Donde vivíamos Y en ese mercadito Había un local Que siempre me impresionó mucho Porque surtían Juguetes Este Difíciles de conseguir Porque Nosotros buscábamos Nuestras figuras favoritas Entre ellas yo buscaba Siempre Siempre a Luke Skywalker Que era mi superhéroe favorito Nunca lo vi En las tiendas En aquel entonces Gigante Se llamaba la tienda Que después se convirtió En Soriana Nunca lo vi Siempre tenían Todas las figuras Que sobraban Todos los muñecos Que nadie quería No tenían A los principales Y todas esas figuras Que le sobraban Eran las que nosotros Comprábamos Entonces Al transforme Esto Está gigantesco Debo de medir Unos 70 centímetros De altura Conferencias Bueno entonces Todas las figuras Que sobraban Eran las que Podíamos comprarnos Y tuvimos muchos De los personajes Que a nadie le interesaba Era lo que había Era lo que podíamos comprar Y en ese mercadito Que les digo Es donde por fin Conseguimos Después de mucho Mucho esfuerzo A Darth Vader Del Imperio Contra Ataca Y del Regreso del Jedi A Luke Skywalker A Regreso del Jedi E Imperio Contra Ataca O sea Si fue como conseguimos Muchas de las Good morning Muchas de las buenas figuras Esta chava preciosa Que me saludo Entonces Nosotros tuvimos Una colección buena De figuritas De Star Wars No porque No porque tuviéramos Varo Era un sacrificio Enorme para nosotros Tres Conseguir una sola Entonces Entonces imagínense Ahorrábamos Nuestros dominguitos Y nuestro dinerito Que nos iba sobrando De la semana En la escuela En la primaria Lo juntábamos Y nos íbamos Caminando Hasta el mercado Que no estaba Tan cerca De la casa Y nos alcanzaba En buenas condiciones Y nos íbamos Y nos íbamos Llegó Que no sé Que no sé Quiénes son O de qué Onda Pero están Bien fregones Mira nomás Buenos escultores Buen color Buen arte Buena producción Todos los que andamos Aquí caminando Que tenemos Gafetes De artesalio De ¿Cómo se llama? Se me olvidó El nombre De la otra cosa Somos los que podemos Ingresar a esta hora Como ven Nadie está comprando Nada Nadie podemos Comprar nada No nos van a dejar Comprar nada Aquí es donde Compramos arte Cuando se nos va Acabando el papel Los plumones Todo eso Aquí yo he subido Varias veces Siempre me vengo Bien preparado Y traigo todo el material Que necesito Y siempre Siempre se me acaba Algo del material O algo pasa Y subo acá A recuperarlo Las maravillas De los Copics Si nunca los han usado Se los recomiendo Y cuando dije maravilla No estoy bromeando En realidad Se pueden hacer maravillas Con esos plumones No son tan caros Deben de costar Como unos 8 dólares Cada pieza Y tienen refill Compras una botellita Y rellenas Y cada botellita Te rinde Como para rellenar Unas 10 veces A cada uno De los plumones Creo que la botellita Cuesta 14 dólares De refill No estoy seguro Así que si vale Mucho la pena Comprarte tus colores Los que más uses Comprarte refills La verdad es que si Estos negocios De playeras Que ven ahí Que siempre están En San Diego Comic Con Y siempre están Aquí en Nueva York Comic Con Venden Venden Pero a lo bruto Nunca fallan En estos eventos Siempre están Por lo pronto Lo único Que he visto Así Que si quiero Llevarme Es ese Vegeta No he visto Nada realmente Enamorante Los massingers Z armables Que les mostré El negro Condorado Y el Massin Kaiser Son dos De los massingers Que están en preventa No están disponibles Para que te los Entreguen ahí Son preventas Te los ponen De exhibición Si quieres Compras la preventa Con ellos Si no Con tu distribuidor Favorito En este caso Yo voy con Mi distribuidor De planta Porque hay muchas Tiendas Que no envían A México Que venden Cosas increíbles Pero no envían A México Y pues tienes Que saber Cómo cruzarlo A México Tienes que encontrar Un distribuidor O que cualquiera De estas tiendas En las que cheques Si te envían A México Hay figuras Que son fáciles De enviar a México Hay figuras Que no Sobre todo Si compras Directamente A Japón Desde Japón Si es una bronca Traer a México Porque pasa Por dos impuestos Por si llega A ser escala En Estados Unidos O el impuesto Directo en México Es bastante alto Entonces normalmente Todo lo que viene Directamente de Japón A México Si te va A salir costoso Tanto el envío Como el impuesto Pero al final De cuentas Terminas pagando Menos En muchas ocasiones De lo que sería Con un revendedor Aun pagando impuesto Aun pagando todo eso Llegas a ahorrarte Una gana Comparado a lo que Pagarías con un revendedor Creo si se la arrancan Y se pasan de lanza Estoy hasta el fondo Del evento Aquí hay más Este Ropita Y Cosas por el estilo Mascaritas Sus patrones Enveladoras Bueno por lo menos Aquí si venden cómics La Comic Con De San Diego Extrañamente Sigue llamándose Comic Con Cuando lo que menos Ves son cómics Hay prácticamente Lo que Menos hay Son cómics El Artist Ali De San Diego Comic Con Comparado al increíble Tamaño que tiene El evento Es infinitamente Pequeño Y aquí no Aquí el Artist Ali Es más grande Que muchos eventos Que se llegan a hacer En México Por ejemplo El puro Artist Ali Porque aquí La gente Estadounidense Si le encanta Ver a los artistas Acá si les encanta Hacernos el favor De entrar a Consumir nuestros productos Aquí viene mucha gente De Japón De Corea De Tailandia De muchos países Y les gusta Apoyar a los artistas Les encanta Entrar a vernos Saludarnos Consumir Prince Y por eso El área del Artist Ali Es tan tan exitosa Porque hay muchísimo Muchísimo Que ver Creo que por ahí De 300 artistas Si no es que más Para los fans De Jimena A ver Ese Orco 500 dólares Tila 600 dólares Ustedes deben de saber más Yo no sé nada De He-Man 700 dólares Super precio especial Debe de ser No sé si argentino Porque así no eran Los blisters mexicanos Los mexicanos Venían en cajas Me acuerdo Porque la historia Que les comenté De cómo fue que nos hicimos De las figuras De Star Wars Es exactamente la misma Comparada con lo de He-Man Entre los tres Entre mi hermano Horacio Mi hermano Alejandro Y yo Compramos nuestro He-Man Y nuestro Esqueto Los originales mexicanos Bueno creo que los únicos Que tuvimos Creo que también Stratos Y ese como Gorila Rojo La verdad no me acuerdo Pero si los alcanzamos A tener muy tarde Pero si los tuvimos Cuando digo muy tarde Es que no los compramos En su pleno apogeo Nos costó mucho trabajo Reunir el dinero Para comprar esos Esos eran más costosos Que los de Star Wars Y si nos costó mucho trabajo Hacernos de los He-Man Si tuvimos que ahorrar demasiado Las mini Arcadias Ay que bueno Iba a entrar Ahí acaban de correr A esa señora con la niña Iba a entrar a filmar los juegos Que bueno Que me evite el oso Que me hubieran corrido A ver pinche viejo feo Sáquese aquí Que bueno que le dijeron A la señora Y no a mí Nada más esto Esto es a lo que me refiero Amo todo Todo el juguete japonés Para mí es Lo chido Me encanta El juguete japonés Hay un kilo de personajes Que yo no tengo ni idea Quienes son Pero con toda franqueza Están bien chidos Los juguetes Good morning Ven esto Mira mi Susi Susi es mi esposa Por si lo subí a Youtube Mira Susi Chécate el arte De estos velos Que tienen las figuras Son translúcidos Y es de plástico Ve nada más Insisto No sé Quienes son estos personajes Si alguien de ustedes sabe Por favor Déjenme ahí En los comentarios Porque no tengo idea Pero vean el trabajo Vean por ejemplo Esta muñequita Que está aquí Tiene translúcido Su pantaloncito No sé a lo que me refiero Qué pedo Estos son los que siempre Me han gustado Los que están crudos Que están grises Los prototipos No están caros No están caros 19 dólares 29 dólares Vean esta Bulma Ah perdió el foco A ver enfoca Ahí está el foco Ahí está Bulma Bulma 19 dólares Y yo sigo en la búsqueda De Napa Vean esos vestidos Vean el vestido De esta muñequita Impresionante trabajo No tengo idea De qué personajes son Creo que esta es La morrita La popular La cantante Con el cabello En plástico translúcido Nada más Vean el detalle Estas figuras Me encanta coleccionar Vean la posición de esto Estos escultores Que son digitales Por cierto Son unos maestros De la anatomía El trabajo De la fuerza Del escorzo El peso De la armadura El equilibrio Del cuerpo La fuerza De los hombros El peso Del sable Todo está ahí Únicamente Un maestro Escultor Un maestro En la anatomía Perdón Puede lograr eso No es fácil Hacer estas figuras Hay personas Que no les gusta El manga Está bien Pero eso es una cosa Y otra cosa Es no saber apreciar La calidad De esos escultores El trabajo final De los moldes Cómo está pintado Pieza por pieza A mano Esto es increíble Acá hay otro negocio Pero antes Es que yo quiero ver Si tienen la napa Nada más La cantidad De monitas Que hay Ni a dónde ver Esto es lo mío A mí lo que me encanta Es el juguete japonés Más que superhéroes Si me gustan Los Iron Man Los Batman Los Spiderman Si tengo algunos Pero lo mío Realmente Es el juguete japonés Sobre todo En Mazinger Z Una colección De Mazinger Z Que inicié Hace más de 20 años De poco a poquito De comprando Piecita en piecita Pues se convirtió En una colección Bastante generosa La que tengo Terminé con Sofubis Jumbos Terminé con Cosas raras Cosas que llegué A comprarme Que yo no sabía Que ahora son rarezas Cosas que yo vi Extrañas Y que decidí comprarme Y hoy en día Están bastante cotizadas Por el mercado De De la especulación Pero así es esto Del coleccionismo Muchas piezas Que compré Que yo no tenía Idea Que se convertirían En cosas tan valiosas Que aún las conservo Con sus cajas Y toda la onda Pero así es esto Vean nada más 35 dólares Mi hijo es bien fan De esta serie One Punch Man También es bien Fan de Naruto Ahí está un Naruto Ese Naruto 35 dólares Estos Goku 15 dólares Muchas de estas piezas Son piñatas No todo es oficial Pero insisto Hasta la piratería Vean Esto Estas podrían ser piratas Pero vean Si a esto le llamamos Piratería 36 dólares Esa Bulma Es de la marca Van Presto Lo sé bien 45 dólares 45 dólares Nada más El rostro de esta niña La ternura Carita Qué trabajo de estos escultores No sé quiénes son Esas niñas Vean la carita de esta Vean el cabello Son unos grandes artistas Son unos grandes dibujantes Que lo pasan a 3D Grandes escultores Escultores digitales Por supuesto Para que puedan crear Todo eso También hay mucho Escultor de este nivel Japonés por supuesto Que sigue trabajando Tradicional Con su Sculpe Y todo eso Pero francamente Están muy muy perros Muy muy perros Estos escultores Sea la saga Que sea Vean esa expresión La anatomía La proporción Ahí tiene zafado El bracito ¿Ya vieron? Quien haya montado Esto no se dio cuenta Se les zafó el brazo Ok Vamos a filmar este negocio Y hago una pequeña pausa Para que descanse El teléfono A veces Esa era de Attack on Titan Lo tengo Lo compré Cuando recién salió Medio baratillo Y ahorita Ya está cotizadón De esas figuras Que yo no tenía idea Que se iban a cotizar Simplemente Comencé a leer el manga me gustó no me acuerdo si en San Diego en una de las visitas que hice a la Comic Con lo vi, me lo compré y ya después se puso caro porque se agotó si no me equivoco es Cotabuquilla de esa marca bueno, hago pausa